1, 2 y 3. ¿En verdad qué tendremos debajo de esta piel? 4, 5, 6. Debajo de estas cosas hay cosas que no veis. 7, 8, 9. ¿Qué ruido de cangrejos hay debajo de la nieve? 10, 11, 12. ¿En medio de este estruendo a veces se oyen voces? 13, 14, 15. ¿Metido en una jaula un lince no es un lince? 16, 17, 18. Si no entras en la cueva no verás dormido al oso. 19, 20, 21. ¿De aquí salimos vivos o todos o ninguno? 22, 23, 24. La culpa de mis huellas no la tienen mis zapatos. 25, 26, 27. ¿Pero cómo? ¿Pero cuándo nos pusieron los grilletes? 28, 29, 30. Todo el mundo está soñando que regresa a la placenta. 31, 32 y 33. ¿Pero qué es lo que escondemos debajo de esta piel? 28, 30. ¿Pero qué es lo que escondemos?